Y por otro lado, Vaca Muerta hoy es una realidad por el riesgo que asumió también YPF como una empresa estratégica para el desarrollo del sector. Hoy YPF es una nave insignia para nuestro sector, lidera la innovación, la inversión en nuevos sectores como el GNL, como el hidrógeno, como el litio, como las baterías. Por otro lado también YPF incluye y tiene la mirada de desarrollo de todas las pymes involucradas en su cadena de valor. Otorgarle financiamiento e impulsando su desarrollo. Córdoba. Combate en incendios forestales en las sierras. Dos focos se ubican en el departamento Santa María del Valle de Parabachasca en las localidades de San Clemente y San José de la Quintana. Y en esos lugares, además del combate terrestre, se despliegan tres aviones hidrantes. El restante foco activo está localizado en el Valle de Punilla, en las sierras de la Cumbre, a la vera de la ruta 38. Más información en telam.com.ar Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Sintonía sexual integral. Los lunes a las 14 por Radio Caput. Con Francisco Saraceno, Carolina Walner y Natalia Mastrangelo. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a... ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, nada. Acá estamos. Un lunes más. Esto es Sintonía sexual integral por Radio Caput. Nada. Es como un lunes muy domingo, ¿no? Sí. Para mí el problema es que hoy es el día del hola maestro maestra. Entonces, yo estoy como de vacaciones, pero no estoy de vacaciones. O sea, estoy en día laboral. Claro, estamos en día laboral. Exactamente. Sí, sí, así es. Bueno, acá mi compañera que se escucha cebar mate y tomar mate Violeta Osorio. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien. ¿Bien? Tratando de sobrevivir al día. Tengo calor. No sé qué hacer con mi alma. Sí, yo acabo de prender el aire. Frida, hoy tenemos una compañera que ya ha venido. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Algo que quieras contar y compartirnos? ¿Puedo? Lo que quieras. No. ¿No? ¿Estamos bien? Por ahora no. Quieres romper el hielo primero. Bueno. Muy bien, me parece. Y del otro lado están los hermanos Loza. Martín va a estar acá también. Ellos ya son parte del programa acá todos. Un poco estoy, un poco estoy. La gente de Calabaza por ahora. ¿Qué pasó con el chino? ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. El chino hoy va a venir a la noche, así que se va a complicar un poco capaz el horario. Estamos viendo. Pero el chino siempre está, como el sol es el chino. Chino, un abrazo grande. Un abrazo también para Fran Saraceno, que no ha podido venir porque está de parto. Y Caro, que no sé, no sé qué pasa con Caro. Caro Wallner. Vamos a generarle culpa. Caro, tú te fuiste. Yo le dije, vas a salir el lunes y no me contestó directamente. Es como una gran clava de visto, lo cual es terrible porque el peor gosteo es el gosteo de las amigas. O sea, todo bien, yo me banco el gosteo de un chabón porque bueno, bleh, te lo esperas. Pero de tu amiga es un montón. Es muy feo, es muy feo. Ahí donde quiera que nos estés escuchando, porque claramente nos estás escuchando, te estamos alimentando la culpa. Sí, porque hoy vamos a hablar de la culpa. ¿Qué tema, no? En la vida la culpa, a un psicoanalista habría que haber llamado. Mirá, lo que pasa es que para mí la culpa, sí, obvio, hay toda una mirada del psicoanálisis, todo. Pero yo realmente he llegado a la conclusión de que la culpa es un mecanismo de control. O sea, es así de sencillo. La culpa está hecha para que principalmente las mujeres y principalmente las mujeres madres seamos sumisas, obedientes y buenas. Ni hablar, ni hablar. Y de paso, ya que me hacés acordar, le vamos a mandar un beso muy grande a nuestro hater nuevo de Instagram. ¿Te acordás que les mandé el otro día que nos dejó un comentario? Lo curioso de los comentarios haters es que no se terminan de entender si te apoyan, si te odian, si te van a matar o si no aprendió a escribir. Julieta Pérez 950. Nunca más narcodictadura feminazica y sus falsas denuncias y destrucción de familias. Y un fueguito. Lo de narco me entendió, lo de narco me entendió totalmente inesperado. Somos narcos, también somos narcos y no lo sabía. Yo les propongo que ustedes, viste que hay algunas páginas de Facebook, no sé si Instagram, que tienen la insignia de fan destacado. Para mí tienen que tener hater destacado. Eso los incentiva a que sean más activos todavía. Me gusta, eres mi hater destacado. Es una nueva vinculación, o sea, nos vinculamos nuevamente. Pero lo más interesante es que si miras su perfil, porque obviamente, sí señoras y señoras, la etiquamos. Por supuesto. Se entiende menos el comentario. ¿Por qué? Como que no se entiende, porque su perfil dice feminista. ¿En serio? Sí. Feminista algo, ya no me acuerdo qué dice. Entonces es aún más interesante, porque ahora entendí menos. Ya no sé si es que está de acuerdo con nosotras, pero no con otras feminazis, o si nosotras somos las feminazis. No logro entender. Es un poco confuso. A mí me ha tenido todo el fin de semana tratando de descubrir qué es lo que está pasando detrás de ese comentario. Bueno, nada, no sé. Si estamos, país. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a hablar de la culpa. Así que todo el que quiera participar es bienvenido. Estamos sorteando para los que quieran participar dos entradas para ir a ver la obra Una Muerte Compartida, que es de nuestra compañera de Poco Ruido y Muchas Nueces, que sale los sábados a las 5 de la tarde, Patricia Rosa, que le mandamos un beso también. También pueden seguirnos en Instagram, somos arroba sintonía sexual integral. Y ahí también está el sorteo de las maneras de participar por Instagram. Y a la manera de participar por acá va a ser, hacemos algún comentario por WhatsApp. Así que les decimos, el teléfono es 11-32-05-8813. Te lo repito, 11-32-05-8813. De esa manera nos podés comentar lo que quieras, con fueguitos, con enojo, sin enojo, con odio, con amor. Nos da igual. ¿Estamos seguras que estás leyendo el teléfono que es? No, ¿sabés que no tenés el teléfono? Estamos seguras. El César Guasán de Infos Iberia, con razón, se ha develado un nuevo misterio. Si nos estaban enviando hate por ahí, están enviando su hate a alguien equivocado. Es muy buena esa también, tienen que darle números distintos. Falsos. Me gusta. Bueno, tú sabes que esto es ahora un problema, porque cuando yo era chica, te pedían el teléfono y tú cambiabas el número. Pero los últimos dos dígitos los dabas distintos para, sobre todo porque me pasó alguna vez de inventarlo del todo y dar más números o menos números, ¿no? Entonces era muy obvio. Entonces yo daba mi número y cambiaba el último. Ahora no se puede, señores y señoras, porque inmediatamente lo miran y te dicen, ¿está es tu foto? Sí. Ay, Dios. Pero te mando una idea, ¿por qué no te llego? Al lado. Al lado. Ay, qué intensidad, amigo. No te das cuenta. Porque tardan en llegar, estamos muy cerca y tardan en llegar. Ahora WhatsApp está así. Es el problema de las redes, pero nos arruinaron la capacidad de pasar inadvertidas. Sí. Podrían pasar direcciones. Así que, ¿por qué no venís y me lo decís en la cara? Estamos acá en Uruguay 4451, timbre 8. En la calle siempre viva 1, 2, 3. Aquí te espero 454. Sí, 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 tal cual. Bueno, perdón, les digo bien el teléfono, mejor. Ay, chicas, llueve. Yo estoy muy cansada. No llueve todavía. Estoy muy harta de sobrevivir una semana tras otra y estar como que mi mérito semanal es y haber sobrevivido la maternidad y el trabajo semana tras semana. Esto es un embole, loco. La verdad que es un embole la vida de adulto fría. Perdón que te esté diciendo esto, pero quédate así. Quédate así. Hacé algo para quedarte en esa edad. Peter Pan lo encontró. Vos dale que seguramente. Por suerte tenemos los lunes que nos levantan allá arriba el ánimo. Salimos recontentas de Radio Caput. Los demás no, me parece, pero bueno, no importa. Te digo, 11-6516-4446, 6516-4446, y de esa manera vas a poder participar de estas dos entradas que se sortean para el día de hoy a las 8 de la noche en el tinglado. Así que activá, mandanos un mensajito y bueno, ya estás participando. Y feliz día a todos los maestros y maestras, por supuesto, que hoy están descansando de nuestras criaturas. Y por ende nosotras, ¿no? Pero bueno, gracias. Pero bueno, gracias. Por un año sostenido de trabajo. Exactamente. Gracias y perdón y nada, no sé. Bueno, vamos a hablar de la culpa el día de hoy. Vamos a ponernos serios en algún momento, John. Lo prometemos que lo vamos a hacer, pero como los test fueron un éxito, el lunes pasado el test fue un éxito. Vamos a hacer test de la culpa el día de hoy, porque la verdad que son muy enriquecedores. Son muy enriquecedores. Yo he descubierto cosas de mí que ni siquiera sabía, lo cual me ha hecho ser una persona más completa, una madre más eficiente. De eso soy feliz. Bien, bien. Voy a dedicar mi vida a hacer test. Señor, ¿usted qué hace? Test. Vamos a hacer test para, bueno, salvaguardar nuestra existencia en esos resultados y confiar que todo va a cambiar. Y quiero que sepas que estás invitada a participar, hija del amor. Sí, 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 por supuesto. Sin culpa, sin culpa. ¿Puedes participar sin culpa? No, en serio. Hablando en serio, la culpa, bueno, es un mecanismo del ser humano que está muy bien, porque en realidad, una vez leí, hablando en serio, que la culpa venía a traernos información de nuestros propios límites morales y nuestras construcciones mentales sobre las cosas. No cuando siente culpa, porque en realidad está violando una construcción personal de algo, ¿no? No sentirías culpa si no pensaras, o sea, no te sentirías mal por algo si no pensaras que estaría mal porque vos así lo construiste en tu psiquis en algún momento. Pero esta construcción psíquica que hacemos claramente no viene de un repollo, no sale de una baldosa, como siempre decimos acá, todo es una construcción social. Y bueno, es una construcción social en base a un sistema heterocisno armado capitalista, ¿no? Y súper mega patriarcal. Entonces, de ahí en más, las mujeres, como bien decía Viole, y sobre todo las mujeres madres, la cargamos todo el tiempo, porque no le dimos alimento suficiente a nuestros hijos, orgánico, porque les dimos procesados, porque les dimos muchas pantallas, porque no jugamos lo suficiente, porque no durmimos lo suficiente, porque... ¿qué más? Igual esto... Es por todo igual. Es por todo, porque a mí siempre me llama mucho la atención, y es muy interesante como las mujeres madres siempre traemos la culpa, y traemos el no estoy lo suficientemente conectada, no soy lo suficientemente buena madre, cuando somos las que cargamos además con la carga mental, con la gran mayoría de las tareas de cuidado y de crianza, y lo interesante es que esto no aparece en los varones padres, es muy raro que un varón padre diga, yo no sé si soy lo suficientemente buen padre. Es muy loco eso. Yo no sé si estoy lo suficientemente conectado con mi hijo o hija. Yo pensé que sí, ¿sabes? Hasta hace poco. Hasta que un día hablé con mi compañero, padre de mis dos hijos, y le digo... Yo no puedo vivir a veces de lo mal que me siento, de todas las cosas que siento que estoy haciendo mal constantemente, termino sin disfrutar mis hijos, que para eso los tuve, para disfrutarlos, ¿no? Digo, porque siempre estoy sintiendo que termino haciendo de menos, de lo que podría, que podría hacer todo el tiempo algo mejor, y no lo hago. No, me dijo, ¿en serio? Me dijo. Y yo dije, ah, de verdad que en su fucking vida... Se ha preguntado. Se preguntó si podría hacerlo mejor. Claro. Y que además lo interesante es que la culpa... Yo tenía una amiga, tengo una amiga que decía, la culpa en la maternidad es una hormona más. Es tipo, te viene la prolactina y de golpe te viene también la culpa como una hormona más. Porque es ese test de embarazón y arranca. Este era un buen momento, no era un buen momento, no, yo no voy a hacer lo suficiente, yo no tomé suficiente ácido fólico, no tengo suficiente vitamina D, no tengo... Y arranca una marea de culpa que señora no termina más. No, nunca más. Pero además lo interesante es... Porque una piensa que si le va a hacer mejor se va y jamás se va. ¿Qué es esto? Nos acostamos todas las noches, todas las noches las mujeres madres cerramos los ojos, sintiéndonos culpables por todo lo que no hicimos en el día, por todo lo que hicimos mal en el día, por todo lo que supuestamente fallamos, y prometiéndonos ser una buena madre al día siguiente. Con lo cual abrimos los ojos ya con este peso de, hoy sí voy a ser una buena madre, voy a tener más paciencia, voy a cantar más cuentitos, voy a hacer galletas orgánicas, porque siempre hay un librito, ¿no? La que no hace galletas orgánicas hace otra cosa, pero siempre hay un librito que tenemos que cumplir. Y ahí me parecía muy interesante esto que decías de, porque ahí hemos violado el código moral, porque hay una gran diferencia entre la moral y la ética. La moral es construida, la moral es norma. Es una norma dura que te dice, ser una buena madre es esto, ser una mala madre es esto, ese es el modelo y siempre hay un modelo que cumplir. En cambio la ética, la ética se construye, es vincular, es otra cosa, ¿no? Pero la moral corresponde a la norma, o sea, la moral es patriarcal. Por eso nos cae principalmente sobre nosotras. Y no es casual que además sintamos tantas, sintamos o siéntamos, sintamos, ¿no? Pero lo podés sentir, si querés. Acá te dejamos todo. No, 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 es muy loco, ¿no? El proceso que, como vos bien dijiste una vez, a mí me encantó el proceso esquizofrénico que uno tiene, porque vos te sentís culpable porque no te dio el cuero para jugar un rato más cuando te encargaste absolutamente de toda su existencia, desde que te despertaste y tomaste el primer mate hasta que te fuiste a dormir. Entonces es como, y claro, ¿pero en qué momento voy a tener ánimos o ganas de jugar? Claro, pero además no solamente en qué momento voy a tener ánimos y ganas de jugar. Pensemos todo el tiempo, energía, recursos, pensamiento, todo lo que estamos cargando con él, no lo estoy haciendo bien, me falta esto. O sea, como piensa en ese proceso mental y emocional en el que estamos inmersas todo el tiempo. En el que mientras le estoy diciendo a mi hija que, ok, tienes hambre, te voy a hacer unos fideos, estoy diciendo, claro, pero no son los de quinoa. Y entonces yo debería darles los de quinoa. Mientras estoy haciendo los fideos y los estoy dando de comer. Toda esa energía, todo ese proceso mental hace que no tengamos disponibilidad para nada más. Es lo mismo que hablábamos sobre la belleza la otra vez. O sea, tan inmersas en ser bellas, acá tan inmersas en ser perfectas, que no tengo espacio para nada más, ni siquiera para vincularme con mi hija. Claro. Ni siquiera para preguntarme qué carajos quiero de mi vida, qué quiero que pase. O sea, y luego obviamente llegamos al final del día agotadas y una dice, ¿qué hice? Culparme. Todo el día, tal cual. Principalmente, y eso lleva mucha energía, mucho desastre. Y lo peor es que ahí te das cuenta que no necesitan eso, sino que necesitan que te vincules y que las cosas, nada, fluyan como un poco más, pero es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, como esto no es un programa solamente de maternidad, porque siempre estamos hablando nosotros de lo que nos interpela, queremos saber, obviamente, qué otras culpas les interpelan constantemente, también, ¿no? Construidas socialmente a todas y todos, que puede ser de todo, ¿no? Desde el género, desde la identidad, desde lo que se les ocurra. Así que bueno, estamos abiertos a escucharlas y escucharlos. Y también queremos saber a Martín, ¿qué te da culpa? Ah, mirá. La carita que me puso, ni contestó. ¿Por qué no hay cámara para el otro lado? Quiero la cámara. Eso ya era una respuesta en sí misma, ¿no? Soy bastante culposo, pero tengo una teoría. A ver, yo la voy a tirar sobre la mesa. Me encanta, a ver. Me encanta, tírala. Yo creo percibir que hay una cuestión de, como de militancia anticulpa, pero con un resultado negativo, quiero decir. O sea, porque, no sé si vieron, hay también como una bajada de esta gente, los tirapostas de Instagram. O viste que esta gente que es una mezcla de chamanes y de gurú y de mentalidad de tiburón y coach y todo. Viste que está todo mezclado y te lo venden en un pack. Bueno, todo eso está muy centrado en el individuo, ¿no? En el vos, salvate vos. Y hay una cosa de cuando, o sea, despegarte de las cosas que pudiste haber hecho y que le hicieron mal a alguien. Sí. Quiero decir. Entonces, si vos hiciste mal, yo no te hice mal. Es algo que vos lo recibiste. La gente no te hace cosas. La gente hace cosas. Total. Como te afecten a vos o no, es tu problema. Claro, entonces... Y vos decís, pará, pero me cagó desde arriba de un puente y yo tengo que sentir y pensar que no, bueno, que no me lo hizo a mí, que lo hizo y bueno, es mi problema como me afecta a mí. Claro, porque el resultado de eso es después, es eso, decir, che, no te podés prácticamente quejar de algún maltrato, porque en realidad yo no tengo culpa. Si hiciste algo mal, la culpa es algo mala, me está deteniendo. Es una línea muy fina. Claro. Pero noto como que va medio para ahí, así que yo en ese sentido veo como una militancia que tiene ese resultado que es negativo, que es, soy un hijo de puta sin culpa. Claro. Yo acá pongo la diferencia. Hay un personaje de Capusoto. Claro, ¿te acordás? Que no me estoy acordando, pero hay un personaje de Capusoto. Claro, que invitaba a, que era, trincate a la mujer de tu amigo, cantaba. No tenía ni un poco de escrúpulo y era, ¿qué me importa? ¿A qué sufre? No soy yo. Después lo buscamos. Tal cual, tal cual. Genial, genial. Para mí acá hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. O sea, digamos, una cosa es hacerme responsable de mis actos que, todo bien, puedes hacer lo que se te cante, hacete responsable de lo que hiciste. Claro. Y la diferencia para mí es, o sea, yo en mí la percibo en dónde me ubica. A mí la culpa me deja en un lugar absolutamente paralizada. O sea, es como no tengo energía y nada de lo que haga va a estar bien. O de sufrimiento. Claro. Y si le doy quinoa va a estar mal porque la quinoa son los niños de África que la recogen, entonces soy mala con el medio ambiente. Porque en un punto nunca nada está bien de lo que estás haciendo. La culpa te deja ahí. En cambio, la responsabilidad a mí me pone en movimiento, que es esta cosa de, che, hice algo que está mal, me llevé a alguien puesto, bueno, ¿qué hago para reparar eso? Claro. A mí, digamos, son dos lugares en donde me ponen distinto. La responsabilidad me pone en movimiento y en ver qué hago. La culpa me paraliza. Y ahí es donde yo siento que la culpa, entonces, es un mecanismo de control. Y uno lo ve, por ejemplo, en las discusiones, en los espacios donde hay violencia machista en volúmenes altos, en los hogares donde hay violencia machista en volúmenes altos, justamente la mujer vive en sensación de culpa todo el tiempo. Algo le hice. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Por qué no me habla? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene esa cara? Entonces, y todo el tiempo, además porque la culpa te hace estar todo el tiempo mirando a esa persona. Porque tienes que mirar sus reacciones para ver si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Si, si, si te lo mereces, si no te lo mereces, si es tú. No como una cuestión ahí que terminas satelizando alrededor de esa persona. Pero estoy de acuerdo que esto del neoliberalismo que nos está atravesando, del sálvate vos y que el mundo. Que además es ese discurso de, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Que, a ver, sí, obvio. No puedo cambiar tanto. No, pero. No puedo cambiar demasiado para que. Pero, a ver, yo entiendo esto de, sí, obvio, si yo quiero un mundo que tenga mejor, entonces yo me ocupo de. Pero lo llevamos a este lugar de, si vos estás bien, el mundo está bien. No, mentira. El mundo se está cayendo a pedazos por más que se esté bien. O peor, o peor. Porque lo que hacen es, si vos estás bien, aislate. Aislate. O sea, no mires el sufrimiento. O sea, si la... Como Moria. Levantá, que levantá la ventana y no mires al pobre que te está pidiendo limosna. Claro, y eso está presentado como una especie de superación psicológica, o sea, de maduración psicológica. Vamos a decir, yo estoy bien. ¿Qué interesa? ¿Qué es? Pero si el precio de la felicidad es ignorar el sufrimiento de lo demás, no te la compro, ¿eh? O sea... Por eso estamos así, a nadie le da la culpa haber votado el peludo este. O sea... Y la sospecha, además, porque es esta idea de, ¿qué estará pensando? Porque vieron que lo creas y lo crees, lo crees y lo creas. Bueno, no importa. ¿Qué estará pensando para estar en la calle cagándose de hambre? Tal cual. O sea, ¿cuáles serán sus pensamientos para estar ahí? Exacto. Entonces hay una sospecha permanente sobre qué es lo que está haciendo el otro en su vida para estar tan mal. Y que todo el tiempo nos merecemos lo que tenemos. Entonces volvemos a la meritocracia que es hermana de la culpa. Pero espiritual. Es tu culpa cagarte de hambre, ¿no? Es culpa de que el gobierno, ¿entendés? Es un buen giro. No, es que el Estado esté ausente en tu vida. Pero ahora es espiritual, con lo cual medita más. Claro, es un buen giro porque pensaba esto, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando la religión católica, que ahora está muy, muy desprestigiada, igualmente, si bien tiene poder, está bastante desprestigiada lo que era hace décadas atrás, ahí la culpa de última era un designio divino, un designio de Dios. Si a vos te iba mal o si había ricos y pobres, bueno, Dios lo que hizo así. Ahora es peor, es más perverso porque ya no es un Dios, porque no hay un Dios. Ahora sos vos mismo. O sea, vos deseaste mal o vos de última estás pagando un karma y andás a ver qué tatarabuelo. O un linaje ese. Claro, por lo tanto, el resto de la sociedad no tiene absolutamente nada que hacer ahí porque sos vos y tu situación. O sea, arreglate como puedas y yo no me voy a sentir culpable de que haya mucha gente pasando mal, ni voy a hacer nada también por lo demás porque yo estoy bien. Algo habrás hecho para llegar ahí. Lo interesante es que en ambos casos la culpa es un negocio. Digo, porque la iglesia pagaba, los bulos era eso, pagabas por tu culpa. Pagabas el peaje para entrar. Claro, pagabas. Y ahora seguimos pagando porque hay un montón de talleres para poder en dólares. ¿Sabés qué? En dólares. Me quiebran. No, pero no, en serio. Para encima luego sentirte más culpable porque pagaste en dólares, hiciste todo el taller y te sigues sintiendo culpable. Es lo que pasa porque encima, y si no te sentís culpable, si uno ya le da mi culpa, pero yo estoy como el orto y voy a decir, es culpa tú. No lo habrás hecho muy bien. Es que bueno, digo, por algo hay estos discursos que se vuelven a restritar de algo habrán hecho, ¿no? Que vos decís, pero que ya estabas al lado. Eso ya estabas al lado. Estábamos para la siguiente discusión. Pues no, misiela, volvemos para atrás. Retrocede, tipo juego de la boca. Retrocede seis casilleros. Es así, retrocedemos casilleros, lamentablemente. Así que vamos a hacer un test porque no solo, no solo, bueno, todo el mundo tiene culpa por algo distinto, que lo loco también es que no, como hemos heredado la culpa también de la religión, como decís vos, hoy en día es una institución que está, no nos dirige tanto a la vida como antes, pero sin embargo la seguimos arrastrando y arrastrando y arrastrando generación tras generación. Yo personalmente soy muy culposa, pero a un nivel que a mí la culpa me genera ansiedad. O sea, quedo como también paralizada en lo que vos decías, con un nivel de angustia que no... Y la ruedita del hámster, taca, 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 Claro, sí, terrible. Pero bueno, hay distintos tipos de culpas, ¿sabías, Martín? Hay distintos... ¿Qué tipo de culpa padeces? Vamos a hacer este tema. Sos un culposo, muy culposo. Esto es de la misma revista que trajeron. ¡No! Eso es lo más lindo, que se reinventan. Hay distintos. Podría haber sido. Podría haber sido. La culpa no tiene nada de vergonzoso. Ponele. Depende. Depende qué hiciste. Depende. Vos fíjate a quién cagaste. Icardi. Al contrario. 0800 Icardi en este momento. Al contrario, son las personas morales las que luchan con la culpa todo el tiempo. O sea, me tengo que sentir encima enorgullecida de tener culpa porque soy muy moral. Bueno, le recomiendo leer la diferencia entre la ética del cuidado y la moral. Hay una gran mujer que discute la moral. Bueno, dice, la gran mayoría de las veces nos sentimos culpables por cosas de las que ni siquiera somos culpables. Es bueno que hablábamos. Pero la mente es una cosa curiosa y la culpa es increíblemente común. Este test de personalidad intentará averiguar qué tipo de culpa padece, es lo que supone el primer paso para deshacerte de ella. Vamos a hacer una cosa. Esta vez la quiero hacer en serio, así que uno de ustedes me tiene que decir qué cosa elijo en serio para que nos dé un resultado. Sí, obvio, en serísimo. Bueno. La gente me dice que deje de ser tan dura conmigo misma. Nunca, rara vez, algunas veces o siempre. Siempre. ¿Algunas veces? En mi caso, digo. Bueno, ¿cuál pongo? ¿Tú qué opinas? La gente te dice que no seas dura, que dejes de ser tan dura contigo misma. Nunca, rara vez, algunas veces, siempre. Siempre. Siempre, siempre, ganó siempre. Vamos, va ganando el género. Si alguien no me castiga por lo que he hecho, debo castigarme a mí mismo. Nunca, rara vez, algunas veces o siempre. Eso lo dice la gente, ahí me perdí. No, no, eso lo dices tú. No, si alguien no me castiga por lo que he hecho, debo castigarme a mí mismo. Y es lo que hago todo el tiempo. O sea, justamente lo interesante es que ya tienes el opresor adentro. Siempre, entonces. Siempre. Eso siempre. Sí. Me resulta muy difícil perdonar a otras personas. A mí nunca. No, no, yo estoy mal. Vos perdonás fácil. Sí, me toque. Somos acá, somos el club de las otras mejillas. Bueno. ¿Cómo corresponde, diríamos? Somos unas buenas personas. Me encanta. Hemos descubierto que somos ciudadanos de bien. Incluso cuando me siento feliz parece que tengo la costumbre de encontrar rápidamente algo por lo que es ser infeliz. Sí soy, sí soy, sí soy. Para este mundo te vas a ser infeliz constantemente. No me digas esto. Eso es bueno. No lo esconde mucho. No, pero igual yo quiero, eso es trampa. Porque claramente no estás pensando en positivo. Claramente no estás. Ella es una pregunta trampa. Porque hay que ser agradecido de todo. Hoy me levanté y respiro. Ay, qué bueno que respiro. Ay, cuántas veces quise estar contenta con el mate que me estaba cebando, boludo. Y no podía. Y era como, pero yo, yo, que estar contenta con las pequeñas cosas. Vamos a hacer un experimento en este momento y al aire. Y te voy a dar un mate. Este es un mate muy especial. Ay, muchas gracias. Y quiero que mientras lo tomas. Quiero que mientras lo tomas, seas feliz y seas consciente de las felicidades. Yo soy muy feliz, pero hay muchas cosas muy infelices mientras yo me tomo este mate. Se siente con el mate, se siente con el mate, inhala y exhala, deja que el mate. ¿Viste qué lindo se siente el mate mientras pasa por ti? Es esa sensación. Estás viva, expándete ahí, expándete ahí. Muchas veces me quemo la garganta cuando pienso. Esta chica no tiene remedio, ni en dólares. Quiero que sepan que ni en dólares. Entonces. Tengo un fuerte sentido del bien y del mal. Ay, perdón. Completamente, completamente relativizado. Pero a ver, yo quiero que, yo quiero, porque ahí hay una diferencia. Yo tengo muy claro lo que está bien y mal en mí. O sea, esto está bien y esto está mal. Está bien que haga, pero cuando el otro te hace algo, ahí es donde pierdes. Sí. Ahí es donde se te difumina. ¿Estuvo bien lo que hizo o estuvo mal? Porque alguna razón tiene que tener para. Porque ahí es donde, a mí se me difumina. Claro. Sí. No es que me lo quiso hacer, es que no le salió otra cosa. Claro. En cambio yo sí que mala. Mala, mala, malísima. Tal cual. ¿Vos, Martín? Estoy medio relativo, es por momentos. Capaz que en momentos digo, no. Yo sé lo que, yo tengo un fuerte sentido del bien y del mal de la sociedad. Claro. Ahora, a mí me parece súper cuestionable todo lo que parece que está bien y está mal de la sociedad. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué algunas veces? Yo siento que sí tengo, a ver, esta es mi respuesta sincera. Yo siento que sí tengo un sentido muy claro de lo que está bien y que está mal. El problema, como siempre, cuando uno está muy seguro de algo, es que puede estar equivocado. ¿Entendés? Es capaz que uno piensa que está muy bien algo o que está muy mal algo o que después está bien. Lo que recomiendo en este caso es dudar un poquito de las cosas en las que uno está muy seguro. Siempre. Siempre. Bueno, algunas veces pongo. ¿Algunas veces? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Siento que siempre estoy haciendo algo mal. Siempre, todo el tiempo. Ahora mientras estoy acá. Sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en esta radio? Yo en este momento pienso, digo, está mal, está mal que la traje, no, no está mal que la traje, está mal que me traje, no, no está mal que me traje. Todo el tiempo. El mate que estoy cebando, ¿está mal? No, está muy rico, la verdad que está muy rico. Sí, pero no lo disfrutaste. Yo no te hice. No te hice ser feliz. Yo intenté que fueras feliz y conectaras con el aquí y el ahora. Quería saber si me podía dedicar a eso. No, no me puedo dedicar a eso. ¿A hacer mate? No, a dar gurú de autoayuda. Bueno, yo contentaría un cebador de mate. Yo creo que no es tan difícil convertirse en un gurú de autoayuda, me parece que es una de las cosas más fáciles. Yo creo que es bastante, el discurso es bastante parecido. Si no tenés culpa, es requisito fundamental. Excluyente. Excluyente. Ahora vamos a saber. Necesita el gurú de internet, requisito excluyente, no tener culpa. Ni hablar. Me parece que ahora vamos a descubrir si estamos aptos. Yo me acuerdo en un momento de mi feminismo, mi deconstrucción, estaba segura, segura, pero 100% que yo tenía que cambiar y que tenía que dejar de ser una persona celosa y tóxica, porque era muy celosa y muy tóxica, va, que era tóxica porque era celosa. No podía sentir un gramo de celos porque era como tipo, no tengo que ser celosa, ¿cómo hago para no ser celosa? Porque no soy libre, no tengo un pensamiento libre, no estoy deconstruida, porque la hemologamia... Y me acuerdo que en ese momento esto que decís, estos gurúes de Instagram, que por eso ya uno llega a un momento que pega la vuelta con esas cosas y ya esto, te matás de riqueza. Lo detectás al toque. Lo detectás y decís, no, 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 por este lado tampoco es. Entonces, por suerte también me psicoanalizó muchísimo, pero sí, estaba re a full con esos mandatos de que no había que tener culpa, que todo tenía que ser amor libre y todo tenía que ser libre y liberal y que nadie... ¿Viste? Era como que había sentimientos que vos no podías tener directamente, no podías sentir. Porque generaban culpa. Culpa, obvio, por supuesto, por supuesto. ¿Viste que todos terminan la culpa? ¿Viste que es un programa muy rico este hoy? No parecía, pero... No parecía, no parecía. Teníamos culpa de no haber preparado un programa y entonces dijimos, ahora que tenemos culpa, hablemos de la culpa. Me gusta. Cuando llega el momento de reconocer un error, soy el primero en pedir disculpas. Nunca, a la vez, alguna vez, a siempre. Pero no hay chance, me muero con la razón puesta. Yo te la peleo hasta el final, pero hasta el final. Pero si vos sabés que te equivocaste. No me importa. No, no, acá viene el depende con quién. Por ejemplo, vos sabés que realmente te equivocaste con tu compañero. Sabés que te equivocaste. Jamás. Jamás. ¿Y con una amiga? Ahí sí. Ah, ¿viste? Pero es una cuestión de género. Pero no hay chance, es mi disputa, es mi pequeña disputa, mi pequeña batalla. Yo siempre pido perdón por todo. Yo, ese es el tema, yo muchas veces pido, es más fácil que yo pida perdón. Por algo que no hiciste. Sí, sintiendo que no es, pero tengamos la fiesta en paz, que cuando realmente sé que la cagué, pida perdón. Mirá qué loco, che. Sí. Mirá. Ah, ¿sabés? Las veces que le he pedido a mi compañero perdón, no estás escuchando, sin sentirlo, pero porque sé que vamos a tener la fiesta en paz, dale, sí, mi amor, perdón. Sí, sí, tenés razón, tenés razón, o para seguir. Tenés toda la razón, sí, sí, sí. Bueno, pero ahí es por la reconciliación, perdóname que lo diga, no quiero andar más en el tema porque está acá la hija de los dos, pero... Duermo con el señor. No, pero ella me mira y lo sabe, me mira con carita de... ¿Quién yo? Sí, no lo estás sintiendo, mamá. Y yo digo... Pero digo perdón. No, yo ahí no. Yo sí, realmente no me equivoqué, no puedo pedir perdón. Para tener la fiesta en paz, sí. No, no, no. Pero en otras circunstancias no te pido, hay otras en las que no. ¿Vos, Martín? Ah, es como vos, eh. O sea, a mí, si tengo razón, me cuesta muchísimo decir, no, estoy tratando, che, pero te voy a hacer entender que no tuve la culpa. Si no, sí, lo pido, pido perdón. Sí, solo pedí perdón. Bueno, pongo... ¿Vos qué opinás, Fría? ¿Vos sos de pedir perdón? Sí. ¿O te cuesta? A veces. Bueno, vamos a poner algunas veces. Entonces, siento como si Dios o el karma me alcanzaran eventualmente para castigar mis males. Me alcanzo yo solita, no necesito ni a Dios, ni al karma, ni a nadie. Esa es mal, máxima. Bueno, yo a veces siento, eh, digo, esto me... Sí, sí, lo resiento. Esto me pasó por lo que hice ayer. Me estoy dando cuenta que esto me está pasando porque el destino me lo está devolviendo, esto es karma, sí, sí. Claro, pero a mí ahí me pasa que miro a que tengo alrededor y digo, pero dale, si a ti no te ha alcanzado el karma, imposible que a mí me alcance. O sea, hay algo que no estaría funcionando bien en esa oficina, porque a mí me está alcanzando mucha facilidad y ¡buah! Tampoco dice tanto. Tampoco, o sea, si medimos... ¿Vos qué onda, Martín? Hay gente, o sea, Franco se murió en su cama, o sea, Franco no le alcanzó el karma, escuchenme. Sí, no, 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 no. ¿No? Tim, no, no, no. No creo en el karma, está bastante... Veo eso, digo, ¿cómo, loco? En ese lado eso es re justo y en otro lado, no, no. Para mí está muy mal administrado el tema del karma. Sí. La oficina... Me quiero quejar, quiero quejarme a la oficina del karma. El libro de queja de la gente que maneja la cuestión del karma. Ay, no puedo creer lo que nos pasó. ¡No, se fue! Se fue. Esto es una tragedia. Es una tragedia. ¿Veis? Eso es el karma. Esperá, esperá que lo voy a... ¡Estamos hablando del karma! El karma, claramente. Acabé de decir, el karma está mal administrado y se fue. Lo estoy completando nuevos tiran. No, no, las imágenes de este son tremendas. Estoy viendo unas imágenes. Hay una señora dándose con un coso, ¿viste? Con el guate de noche. Y esto después, una vez terminado el resultado, te dice cuán... No. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Porque hay distintos tipos de culpa. Ah. Qué raro, eso no lo escuché nunca, ¿eh? Los grados de culpa... Culpa verdadera, culpa falsa. Culpa verdadera, culpa falsa, me gusta. Yo un poco de culpa falsa a veces tengo. Sí, perdón, perdona. Sí, pasa. Ya está, ya está llegando. ¿Y hay muchos tipos? O sea, ustedes ya vieron. No, nosotros... Esto es en vivo y directo. ¿Vale? Nosotros... Están viviéndolo junto con... Ahí está. Tal cual. Pienso en cosas malas o vergonzosas que hice en el pasado. ¡Oh, sí! Completamente. Todo el tiempo. Tipo, ¡ay, por qué! A menudo siento que no hago lo suficiente para ayudar a otras personas. Bueno. Puede ser lo que hablábamos antes. Sí. No sé si a menudo, pero sí, sí. Sí. Algunas veces. Algunas veces. Estás... No lograste. Has completado tu primer test. Estos puntajes y los Estados Unidos se han enviado y me dicen... ¡Pero no me hagas esto! Me lo tienen que mandar por mail. ¿Te diste? No te digo. En serio. Deben ser los mismos que administran el karma. Ahí empieza con la burocracia. Después tiene que venir a poner un sello. Tiene que llevarlo a otro... A ver, dice calculando. Mostrar mis resultados. Culpa religiosa. No. Trame cuáles son... ¿Hay alguna forma de saber las diferentes culpas que hay? No, pero vamos a... Vamos a volver a hacerlo con otras respuestas. Olvídate. Tengo la sospecha que siempre va a dar lo mismo. Tienes culpa religiosa. Este tipo de culpa surge de un fuerte deseo de complacer a Dios, a un poder superior o al universo. La mayoría de las religiones enseñan que los sentimientos de culpa por las malas acciones son una práctica espiritual buena y saludable. Sin embargo, muchas personas religiosas... Mi hija, no voy quizás estar riendo en este momento. Muchas personas religiosas viven con el temor de que Dios las castigue y esto les genera una gran ansiedad. Tienes una fe fuerte que te empuja a hacer lo correcto, pero cuando fallas solo sabes que Dios o el karma va a volver y te dará tu merecido. Relájate. La mayoría de las religiones también enseñan mucho sobre el perdón. Nadie es perfecto y Dios seguramente lo entiende. ¿Vos te das cuenta que no hubo una sola pregunta que haya sido referida a Dios? ¿Cómo carajo llegaron a esa conclusión? La única que estaba referida a Dios era Dios o el karma y dijimos, en eso no creo. Chao. No, contéstame de otra manera. Vamos a contestar distinto. No, no, olvídate. Bueno, la gente me dice que deje de ser tan dura conmigo misma nunca. Se ahoga la criatura. Se ahoga la criatura. Se me ahoga la nena. Se me ahoga la nena. Dale un mate, pobre. No toma, madre. Bueno, dale un mate, no importa. Mirá, ahí puse todo que nunca, a ver qué pasa. Nunca. Todo que nunca. Mostrar mis resultados. Quiero saber. Felicidades, tienes una culpa sana. Estamos muy lejos. ¿Es una incitación a ser un hijo de puta? No te da culpa nada, felicitaciones, eres una persona sana. ¿Una culpa sana? Yo no sabía que existiera culpa sana. Por favor, buscá un sketch de Capuzote y pongamos esa frase de Capuzote. Por favor. Felicidades, tienes una culpa sana. La culpa sana, o culpa merecida, es un sentimiento de auténtico remordimiento por haber cometido un error real. En otras palabras, te sientes culpable de forma sana cuando se supone que debes sentirte culpable. Por lo general, te disculpas inmediatamente y buscas la manera de enmendarlo. Pero dijimos que nunca nada, que no nos sentíamos culpables, que no nos importaba un carajo nada, que ojalá la gente se muriera y viviéramos solos en el planeta. Todo eso fue lo que respondimos. Eres maduro, con los pies en la tierra y naturalmente relajado. No te castigas por tus errores y una vez que has intentado arreglar la situación, no dejas pasar. Eres psicológicamente sano. Es increíble. Acabo de perder el alta. Quiero que a mi psicóloga... Sí, es una mierda de persona, pero se lo ve feliz. Ese mí no me hace nada. Él sufre, yo no. Nadie me castiga, estoy acá. Él sufre, yo no. Jorge Lecoño, el cantante que ha logrado que mucha gente aprenda lo que es la vida. Decía que, o sea, le molesta que le tire un pedo. Es natural, no pasa nada. Bueno, obviamente que una persona decía, buena persona puede hacer plata, pero un hijo de puta la hace más rápido. O sea, menos escrúpulos, más ganancias rápidas y seguras. Es que es así, es que es así. Tenemos otra culpa, tenemos otra culpa. Tenemos otra culpa. Culpa social. A ver. Culpa social y tiene que ver la gente que vota a la derecha, que es antiderecho. Tienes un sentimiento de culpa social. Tus sentimientos de culpa se derivan principalmente de la percepción que la sociedad tiene de ti. Siempre has marchado al ritmo de tu propio tambor y a menudo te resulta difícil encajar. En consecuencia, te sientes muy culpable por no estar a la altura de todas las expectativas y normas de la sociedad. Sin embargo, la mayor parte de esto está en tu cabeza. Porque la culpa es tuya, te da cuenta, ¿no? Fíjate. Justo cuando crees que todo el mundo te juzga, es probable que nadie se dé cuenta de tu enfoque único de las cosas. Sé quién eres y no te preocupes por lo que piensan los demás. Siempre terminamos en lo mismo. Salvo la culpa religiosa. Que es la nuestra. O sea, somos los verdaderos culpables. Para igual, tiene sentido lo de la culpa religiosa. ¿Por qué? No, recontra que lo tiene. Porque lo arrastramos, por supuesto. O sea, tanta culpa viene de arrastrarlo durante siglos de la religión, ¿no? Está bien, pero no creo que Dios me vaya a culpar. Pero yo no creo en Dios, claro. O sea, no. Pero para nada. Pará, pará. Hay una culpa que es culpa sobrehumana. No, quiero leerla. Súper culposa. Tienes una culpa sobrehumana. Esto significa que te exiges a ti mismo un nivel irreal que simplemente es inalcanzable. Eres un perfeccionista moral y ético con grandes expectativas para ti mismo. Tienes una fuerte brújula moral y un insaciable impulso interior para hacer lo correcto. Te sientes extremadamente culpable por no ser perfecto y eso es una tontería porque lo más probable es que seas una muy buena persona. Relájate y no te sientas tan culpable por no estar a la altura de tus ideales. Relájate y disfrutá de la vida. ¿Qué era tan fácil? ¿Tienes psicóloga? No, actualmente no. Actualmente no, pero mi hija tiene. La mayor. ¿Vale? Yo calculo que hay una culpa, que no sé si está ahí, que para mí debe estar surgiendo mucho ahora, que es la culpa de no ser positivo. Sí. ¿Viste? La culpa de no ser... De no pensar en positivo. De no estar agradecido, de estar... De no sentirte mal, de estar enojado, de no estar atrayendo bien, eso debe dar mucha culpa. Sí. La culpa de no manifestar la vida que deseas, la culpa de no... No lo deseaste lo suficiente, no lo manifestaste, no lo decretaste lo suficiente. Claro, no lo decretaste, no... No es que no estuviste en el lugar correcto con la gente correcta, en el lugar correcto, no, es que vos no lo deseaste tanto. Y es peor, porque hay otra parte más, muy perverso, es que si vos estás bien, pero vos tenés conocido, una amiga, un amigo que está medio, que no está vibrando como vos, digamos, que está bastante... Alejate. Y sí, porque... Y la tenés que... Y quedan aisladas esas gentes. Porque además, el problema es que lo que vibra, como vibras, atraes. Entonces, si yo tengo cerca mío personas, quiere decir que hay algo mío que no me he trabajado con lo... Uy, esto es muy complejo. Claro. Con lo cual, mejor no le contesto más el teléfono para que no vibre yo en su vibración. Una persona que está cerca, ahí, cerquita de una depresión, bueno, es una invitación a aislarla, a dejarla totalmente sola, porque una persona que está en esa situación, claramente no está todo el tiempo bien, arriba, positivo. Tenés un problema de salud grave o algo así, y bueno, nada. No me vengas con eso. Yo lo he escuchado, ¿eh? De gente que... No, no, no hablo con tal, porque está con un mambo ahí, con un familiar enfermo, y todo el tiempo me tira palia, pero... Yo tenía una amiga que una vez me dice, ay, no, bueno, pero lo que pasa es que... Ay, me da cosa con él, no me va a escuchar. Total, ya no... Nunca sabe. No me va, no me da bola. Pero me acuerdo que una vez me chocó, porque fue como, ay, bueno, sí, fuimos a verla, pero no para de hablar del hijo muerto, estarle mal por el hijo, no sé qué, ¿viste? Y era como, no había muerto hace un año el hijo de la mujer, y era como, me estás jodiendo que... ¿En serio me estás diciendo esto? O sea, que te parece raro que una madre llore a su hijo que falleció hace un año menos, ¿no? O sea, como, ay, todo el tiempo habla de eso, y todo el tiempo está triste, y llora... Y sí. Es como... Y lo que le queda... Hay un proceso de deshumanización tan zarpado y de individualismo, ¿no? Y como que no paramos de ir para ese lugar. Y un nuevo mandato muy fuerte, quizás más fuerte que lo que llegó a implantar para mí en otras épocas más fuerte la religión, porque es uno mismo. Ya no es un dios, sino es como que tengan una especie de... De una situación que manejas vos y el universo. Digamos, no hay un intermediario, no hay un dios al que vos tenés que... Sino que todo lo que es... es porque vos estás manejando mal las cosas, o sea, sos el culpable de todo. De todo. O sea, la culpa es mucho más grande. Y que es un poco más esto de la vida Instagram, ¿no? Que es la vida que sucede en este cuadradito. Entonces, mientras este cuadradito yo lo pueda poner con una buena luz, una buena foto que dice, estoy disfrutando de mi vida, alrededor, la verdad, todo se puede estar cayendo. Que es lo que sucede en Instagram, ¿no? O sea, estas fotos hermosas de gente hermosa que vive vidas hermosas, que la verdad, que si las miras un poquito en detenimiento, no lo son. Sí. Pero todos estamos en la vitrina. Además, vos pensás, perdón, pero vos pensás esto, vos antes, con los mandatos de las religiones, en todo caso, si no te cierran, o vos decís, pero ¿cómo? Entonces, ¿Dios es el que quiere que este mundo sea así injusto? ¿Quién tiene la culpa? En todo caso, en el último, ¿Dios? Dios. Te haces ateo. Ahora, cuando al correr la figura de Dios, y todo es una cosa que es medio mágica entre uno, los deseos de uno individualmente y el universo, no hay un culpable más que vos. Exacto. Ya directamente no podés estar contra Dios o contra ese Dios, porque ya es el universo y vos. Bueno, pero justamente yo creo que por eso está el mundo tan derechizado, porque son todas las fórmulas que le han funcionado a estos gobiernos que terminan ganando, y vos decís, pero ¿cómo? Y sí, si el ser humano está pensando... Todo el tiempo en sí mismo de una manera muy individual y... Y meritocrática. Y donde el otro se convierte realmente en un enemigo, porque es esto, el otro me trae sus malas vibras, el otro me lleva a su nivel bajo de pensamiento, el otro me... Entonces, el otro... Sí. Es un enemigo. Exacto. Sí. Persona de la que huir, si está mal, digamos. Sí. Conjuntate con gente que se está riendo todo el día. Que no la encontrás, y uno tampoco puede ser eso, y entonces culpa mucho más grande. Exacto. Bueno, también... Y además eso no se va ni rezando los diez padres nuestros como antes, ¿entendés? No hay manera, no hay salvación. Discúlpame, sí. Confesándote. No, pero ahora hay una nueva fórmula. Tú te paras frente al espejo todas las mañanas, tienes una lista de decretos o frases positivas, elegí las que quieras, y las miras al espejo con mucha decisión. Te miras a los ojos y te las dices, hasta que te las creas, soy una mujer hermosa, tengo todo lo que quiero en mi vida, mi matrimonio es perfecto, aunque te pegue, pero no importa, mi matrimonio es perfecto porque si lo decretas lo vas a conseguir, y así una y otra y otra vez. En algún momento se supone que tu vida cambia. Si no, pagas en dólares. Al siguiente taller. Bueno, se ha terminado un programa, yo creo que nos despidamos con una canción. Feria, ¿tenés ganas de escuchar algo? Feria, ¿tenés ganas de escuchar algo? Lo que quieras. Busquemos. Podés pedirlo. Mientras tanto, a ustedes les digo, ¿ha mandado un mensaje para participar del sorteo? Inventamelo, Martín, no me digas que no, inventame un mensaje. Por favor, me voy a sentir muy culpable, y te voy a hacer sentir muy culpable. Ha mandado un mensaje a Tilio Borón con un video de él, no sé si... No lo abras porque, no lo voy a decir al aire, pero no lo abras. Dijo que no importaba nada. Yo no sé si está refiriéndose a esto, pero bueno, llegamos a continuar un video de él difundiendo algo. Bueno, le mandamos un beso a Tilio. Nuestros haters siempre nos dejan comentarios indiferidos, lamentablemente. Así que bueno, hoy por la tarde vamos a estar diciendo los ganadores del sorteo en arroba sintonía sexual integral. Yo creo que la persona que nos mandó ese comentario se lo merece bastante, a ver si se... La verdad. Se desconstruye un poquitito. Pero bueno, hoy por la tarde vamos a estar subiendo también el vivo de YouTube para que lo puedan ver. Y bueno, nos vamos entonces hasta el próximo lunes. Sí. ¿Con cuál? ¿Con cuál nos vamos? Con Amur. ¿Con cuál? Mon Amur. ¿Mon Amur de quién? Creo que es Aitana y... De Aitana. Bueno. La canta con Aitana. Nos vamos entonces con Mon Amur. Creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. Creo que estoy en onda. Me parece que está sonando bastante. No sé, no soy de la... No soy de la... Viste, sí. Era este, era este. Bueno, Frida, muchas gracias por venir. Por favor. Es un placer que vengas. Soylo y Aitana. Soylo con Z. Sí, muy buena elección, Frida. Te vamos a traer a musicalizar más seguido. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Esto fue Sintonía Sexual Integral. Violeta Osorio, Natalia Mastrangelo, Martín Loza, Frida. Hasta el lunes que viene. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pedí de salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chaito como dirían los pascos. Si quieres te lo digo en portugués.